¿Hace cuántos años sembraron estos palitos? Bien rápido ¿Y son injertos? Yo pensé que no daban Pensé que no daban, no cosechaban Aquellos sí, si hay sembrados Guau, qué chulada de mango Este es el mango Tommy Panadés Guau, miren, ve hasta acostada Me puedo comer esos mangos Me acuesto ahí Y empiezo a comer manguito Fuera Está bueno ese, Michele No tiene que estar ¿Cómo tiene que estar? No quiero ir allá Cuidadito porque ahí están las matitas de pipián Guau Se me empañó el lente de la cámara Cuando enfoqué la camisa Mejor vamos a enfocar la del Madrid Y por aquí pasar cerca el río, ¿verdad? Se escucha Vamos, para abajo ¿Por dónde se baja uno para bañar? ¿Ah? Por allá Y vamos a ir al río Gracias Vamos pues, vamos al río Vamos a buscar mandarinas ¿Dónde hay? ¿Y se puede bajar al río, David? ¿Se puede bajar al río? ¿Allá? Este, este, está lejos Vayan a ponerse ahí, bichito Ajá, pónense todo Para que la foto es cortada Quieren ir a bañar Dice No salgo yo Quítame Voy a qué La Fernanda, ella Bájate enfrente, Fernanda Fernanda, ponete enfrente Fernanda, vaya Son bajitos, son bajitos, bien bajitos estos palitos Aquí no se quiebran el nante Aquí no se quiebra el nante Qué lindo respirar aire puro Con el oxígeno de los árboles Rodeada de montañas Árboles frutales Cinco negritos Sí, y de aquí para dónde agarro Por todos lados hay mango Sí, bien lindo Hay que venir a hacer una carne asada Miren las montañas Miren Miren Cómo le dicen en su país Aquí le decimos la dormilona Miren Miren la horqueta Es que mi mami está Miren Vamos a pasar una horqueta Ya, sí Esos son los garlos, miren Aquí está uno ya deshecho Para agarrar camarones Y llegamos Para ahí Miren la horqueta Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.